Dime por qué tan solita, ¿quién espera? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no sé dar otro chance, debí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no sé dar otro chance, debí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, ya toda yo me voy No pienso más bebé, pero primero en el día soy Aprovecha que aquí estoy, ya toda yo me voy No pienso más bebé, pero primero en el día soy Ya que aquí me cague el trance, quizá no fue tu chance Tu padre se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguna es de la tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con tu gran balance No sabes baby, sí que me camino, tengo lo que quieres Que yo estaría aquí mujer Comiéndote a besos Solo ven conmigo, yo no te olvido, solo me veré el amanecer Comiéndote a besos Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no sé dar otro chance, debí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no sé dar otro chance, debí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Si acabo la espera, aquí llego tu rufián mami El de los tickets, el millonario, te busco de noche Esa copa sea en el coche Te quito el broche, ven hagamos un derroche Dale aprovecha el chance, duda que se canse Yo no voy a parar, no me te hagamos un romance Soy lo que necesito y lo que más desea No te alejas hasta conmigo pa' que tú lo aceras Baby sí que me camino, tengo lo que quieres Que yo estaría aquí mujer Comiéndote a besos Solo ven conmigo, yo no te olvido Solo me veré el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién espera? ¿A quién le espera, ma? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré A estas horas Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy quizá no sé dar otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy quizá no sé dar otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy A coja yo me voy No lo pienso más bebé Pero perfecto que aquí es hoy Aprovecha que aquí estoy A coja yo me voy No lo pienso más bebé Pero perfecto que aquí es hoy Y haga la química y el trance Quizá no hago otro chance Tu paro se revuelta y te va a dar un buen avance Será rico el romance Ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance No lo pienso más bebé